Luego que si hay un especialista en corta en esta prueba es Donetsk, sí que es cierto que Gribers nada poco esta prueba en corta, porque tampoco nada normalmente los americanos nada en yardas, no vienen mucho, nada en 25 metros, y será un gran rival, porque Gribers voltea y sale muy bien y es el campeón olímpico, pero sí que es cierto que Donetsk es muy consistente en corta y tú sabes que Donetsk va a hacer 49 a no ser que le pase algo muy raro. Donetsk ya lo hizo, de hecho en la semifinal, el único finalista que ha bajado los 50 segundos en esta piscina, en la calle 4, el Ruso. Ya vemos saliendo el Ruso, ya está tomando la delantera, es que clava todos los viajes a los 15 y le vemos como sale todos a los 15 y le saca ventaja. El Ruso te va sacando siempre un poquito en cada largo. Guido es cierto que ha salido primero, pero bueno, no debería ser más que un animado en la final, y Donetsk ahí sigue apurando los viajes a los 15, cada largo le va sacando un pelín más a sus rivales, aunque Gribers es americano y va a luchar hasta el final como siempre, pero Donetsk es mucho Donetsk en corta. Bien también el australiano Robert Harleen es a calle 6, peleando por las medallas, está acostando a Gribers, vamos a ver, Gribers al final, lo ha hecho horrible, qué llegada de Donetsk, lo ha hecho horrible, pero ahí está el marcón que acaba de hacer Gribers, que se ha hecho con el oro bajando de los 50. Madre mía, se lo ha regalado Donetsk, pero iba adelante claramente, qué error de Donetsk, que se ha dejado ir en la última abrazada, yo creo que ha dudado, si metes dos cortas, una larga, y desde luego ha tomado la peor decisión posible, ha tomado una decisión mala, es dejarse llevar en la última abrazada, si lo repiten y lo vemos, es un error, es un error importante. Pues le ha costado el título y vaya temporada, vaya 2012 para Matt Gribers, campeón olímpico, Londres el verano y campeón mundial en corta. Es que ahí va adelante y qué mal lo hace Donetsk, qué mal. Claro, es ante un rival como Gribers, que es campeón olímpico y que es americano.